muy buenas amigos bienvenidos a otro vídeo del canal esta vez haciendo algo diferente a todo lo habitual abriendo una nueva sección en el canal lo que sería algunas curiosidades y tops y lo demás que sea referente hoy vamos a hacer el como se diría un top de cuatro consolas antiguas como se diría así vamos a estar viendo algunas curiosidades al respecto y todo lo que concierne al tema así que muchachos comenzamos en una época en la que el ámbito de los videojuegos era dominada por la máquina arcade de pong propia de atari hizo su aparición la que sería considerada la primera consola de sobremesa de la historia la odyssey de la mano de magna box con este incluía el juego ya conocido como como pong ya saben el popular juego de de tenis para para las como lo mencioné anteriormente para las arcades de atari entonces es también incluían varios juegos más en sus posteriores actualizaciones fue una máquina muy popular en esa época ésta dominó el mercado por bastante tiempo un dato curioso de la mag de la magna box de la odyssey de magna box era que como la tecnología de la época no permitía realizar fondos para los juegos se implementó una serie de placas adhesivas las cuales se colocaban en la pantalla del televisor y así se podía simular un fondo para tus videojuegos favoritos llevada al mercado a manos de la majestuosa atari la atari 2600 fue un éxito completo ya que contaba con tecnología de punta para la época implementando cartuchos intercambiables los cuales contenían juegos de alta calidad en lo que se refiere a jugabilidad como también a los gráficos hoy en día se entiende por gráficos ya saben no a full hd 4k pero en ese en ese momento los gráficos del atari eran lo mejor lo mejor que se podía lo que se pueden conseguir no en consolas de sobremesa esto le valió a tai es reinado en el mercado de los videojuegos durante muchos años de la mano de sega llegó al mercado la última actualización de la consola sg me la master system con una mayor potencia que la famicom con es de nintendo pero como con una muy baja popularidad a comparación de su competencia eso debido a no contar con el apoyo de las distribuidoras en el mercado más importante en el mercado en los mercados más importantes que serían en japón y norteamérica por el por aquel entonces entonces sin embargo gozó de popularidad bastante en europa y américa latina en lo cual bastó para quedarse no en la memoria de muchos amantes de los videojuegos esta empresa junto con nintendo llevaron a cabo una de las mayores batallas en la historia de los videojuegos la conocida ya guerra de los 16 bits como ustedes pueden bueno como la tal vez la mayoría no sepa y pueda comentar en algún otro vídeo esta fue una de las batallas de con respecto al ámbito vídeo jugabilístico se refiere más trascendentales no en en el vasto mundo de los videojuegos quizás algunos no lo sepan pero en la década de los 80 el mercado de los videojuegos pasaba por una crisis inmensa con la saturación del mismo y títulos que bueno se podrían decir más mediocres con títulos nos referimos a los videojuegos claro se creía que era el fin de esta llamada moda por aquel entonces a causa de esta crisis pero nintendo llegaría con una consola que cambiaría totalmente la situación del mercado vídeo jugabilístico la famico o la nes como nosotros la conocemos lanzada en 1983 en japón y posteriormente en 1985 en norteamérica y el mundo revolucionó y revivió el mercado con una potencia superior a cualquier máquina de entonces también se valió de atraer a los a los gamers de aquel entonces con un catálogo amplio de videojuegos de gran calidad para ganarse el corazón del mundo y revivir la industria de los videojuegos bueno muchachos esto sería todo por ahora espero que les haya gustado el vídeo y que quisiera que me digan en la caja de comentarios si quieren más vídeos de este tipo por lo pronto espero que se suscriban si son nuevos y que le den me gusta aquí abajito denle pulgar arriba muchachos no se olviden les invito a unirse a las diferentes redes sociales en las que estoy afiliado como las amino apps y y también que se bueno que se ponga las pilas muchachos por favor aún hacia el grupo de facebook y publiquen el contenido que ustedes quieran también decirles que en otaku y gamer amino estoy realizando una dinámica estoy premiando bueno con una salida en cada vídeo bueno en cada vídeo pero cada todos los lunes voy a premiar con una con un saludo y además de que una como si como un tipo agasajo no a la publicación que hagan o que estén destacados en otaku gamer amino ya que yo soy líder de esa comunidad junto con otras personas yo voy a estar realizando eso voy a revisar las publicaciones y voy a poner la publicación más relevante en destacados durante tres días y además le voy a saludar y voy a hacer un tipo agasajo a su publicación aquí mismo en el canal así que les invito que se unan y que publiquen su contenido muchachos nos vemos hasta la próxima